¿Exactamente cuánto nos hemos adicionado en las líneas enemigas? Tanto que ya no importa. ¿Qué quieres decir con eso? Estamos totalmente solos. ¿Quieres decir que tardaríamos varios minutos en recibir apoyo? No, quiero decir que no vamos a recibir ningún apoyo. Estamos aislados del resto de las fuerzas humanas. Muy bien, marines. Escuchen. Los Strokes se han cargado a los otros convoyes. Somos los únicos que quedamos. Esta misión es demasiado importante para joderla. Que nadie corra ningún riesgo. No quiero héroes. Vos, corto. Vos, corto. Atentos, marines. Ya casi hemos llegado a nuestro objetivo. Solo tenemos que localizar el tetranodo y colocar nuestra bomba electromagnética. Ella terminará con las líneas de comunicación de los Strokes y nuestras tropas podrán encargarse del resto con facilidad. Busquemos una forma de abrir esa escotilla para que podamos avanzar. Todo despejado. Muy bien, chicos. Adelante. ¡Qué demonios ha sido eso! ¡Qué demonios ha sido eso! ¡Qué demonios ha sido eso! Te voy a decir, buen disparo. ¡Qué demonios ha sido eso! ¡Qué demonios ha sido eso! Muy bien, vaquero, abra las escotillas y avance Negativo, quédese donde está Espero que tenga una buena razón para hacer eso, soldado Lo lamento, pero si llegan a abrir la escotilla habrían quedado expuestos a aire super enfriado Sus pulmones habrían resultado congelados en segundos De acuerdo, entonces ¿qué hacemos? Debo encontrar los controles de temperatura Desde allí podré hacer que la atmósfera sea un poco menos hostil Suena bien, Kane, vaya con Strauss, encuentren esos controles ¿Por qué me asigna solo un guardia? ¿Debo morir para mostrarle lo importante que soy? Da igual, por aquí, Cabo Kane ¿A quién hiciste enfadar que siempre te toca hacer de niñera de Strauss? No tiene niñera, posa tendencia No tiene niñera, posa tendencia ¡Debo morir! ¡Suscríbete! Tenga muchísimo cuidado, Cabo. No queremos atraer la atención de ese cosechador. ¡Ah, sí! Justo lo que buscaba. Deme un instante. ¡Ah! 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 Bien hecho, Kay. Ya casi he terminado mi trabajo aquí. ¡Maldición! Teniente Boss, debo quedarme aquí y ocuparme de los controles de temperatura o el área volverá al estado gélido. Bien, quédese ahí. Kay, regrese aquí con nosotros. Pero necesito protección, Teniente. No le pasará nada, Strauss. Kay, venga aquí inmediatamente. Boss, corto. ¡Ah! 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 Hay stroke en lo alto Gain, compruebe esa puerta. El interruptor del campo de fuerza podría estar allí dentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Cállese, Strauss! La mitad del pelotón están muertos, así que ¿por qué no deja de molestar mientras recogemos los pedazos? Sí, señor. ¡Maldita sea! Bitwell era un buen hombre. Un buen marino. Seguro que ahora está muy cabreado por estar muerto. Strauss, la bomba P.E.M. está destruida, pero tenemos que cargarnos estas instalaciones. ¿Alguna idea? Sí, pero implica que tengo que ir directamente al Detranodo. De acuerdo. Gain es el único ileso, así que irá con usted. Si mi memoria de los planos del edificio no me falla, Gain debe gatear por un pasadizo para salir y yo me reuniré con él al otro lado. Parece un buen plan. Vos, corto. Gain, no necesito decirle lo importante que es esto. Debe destruir el Detranodo, cueste lo que cueste, y cargarse el Nexon. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.